¿Qué tal, biotecnesios y biotecnesias? Hoy vamos a hacer un unboxing rápido de este disco duro súper barato y les voy a enseñar sobre todo cómo instalarle lo que viene siendo el pack diagrímico a su disco duro NBVB para que no se descaliente, para que se lo refrigere y quede súper, súper al 100 y que dure un millón de años, ¿sale? 15 años de garantía, pero con esto les voy a durar un millón. Bueno, miren, aquí está lo primero, vamos a hacer el unboxing de este, hacer rápido este disco duro. Bueno, me costó 600 y tantos pesos en CiberPuerca, no sé por qué estaba ese precio, no sé, yo espero que sea porque, pues, se volvieron locos de remate, espero que sí, que funcione todo el 100, pero está súper económico, la verdad está muy económico y, pues, ¿qué les puedo decir? Este, les voy a dejar un enlace, bueno, ¿para qué se los dejo? Es que ya subí el precio, como que de repente los ponen así muy baratos y luego ya enganchan a gente a que se suscriba a la, a la plataforma de CiberPuerca y ya, este posteriormente, pues, les suben los precios normales. Bueno, sé, ¿verdad? Yo encontré muy buenas ofertas en esta tienda y, pues, los invito a que ustedes también se metan y hacen una oferta como esta, es muy, muy económico. Aquí tenemos, para empezar, pues, nuestro disco duro NVB. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, bien sencillito, vamos a ponerle, a ver, aquí está, trae su garantita la cosa, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es, aquí sí les dejo el enlace en la descripción de este paquete trámico, que está muy barato, muy barato, me costó como, pues, que 20 pesos, viene siendo, este, como un dólar o menos de un dólar, de hecho, lo que vale. Entonces, pues, la verdad, está muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que tenemos que retirar la, lo que viene siendo esta tarjetita o esta pegatina. Déjenme, le busco, ah, pues, aquí trae este. Vamos a retirársela con mucho cuidado porque, pues, esta es la que nos va a disipar el calor. Y si no se la ponemos, más bien, si la dejamos aquí, lo que nos va a provocar es que no disipe también el calor. Déjenme la quito. Oye, pero va a perder la garantía. No te preocupes, no hay problema, no va a perder la garantía. Por eso la vamos a quitar con mucho cuidado y se la vamos a pegar en otro lado. Y si no, no hay problema, usted tira en la basura. Estos discos duros, pues, ay, ahí está. No me garantía, por favor. Ahí está, se la voy a pegar yo a la caja. Nada más no pierda la caja, ¿verdad? Este, yo no se la quiero quitar de aquí porque también como que aquí tiene una, este, ¿qué les puede decir? Como una, eh, un recubrimiento como para refrigerar también, entonces, para no regarla. Lo siguiente es que vamos a pegarle esta sí, miren, pero está bien sencillo, como se fijan. Esto es para disipar el calor y ahí finalmente le vamos a pegar esta cosa arriba, que es como una plaquita metálica, que es la que va a pegar en nuestra laptop, esta parte, este, donde está el disipador, que le va a ayudar a quitar el calor. Bueno, pues empezamos. Lo primero es que este trae como dos, este, pegatinas y la ven. A ver, a ver si esta parte, si la quitamos, va a liberar el pegamento de abajo de aquí. Entonces, con mucho cuidado, ahora vamos a empezar con la de arriba, porque ahí está mi letrín, ya sale, ¿no? Entonces la vamos a pegar, si ven aquí, a ver, sí, quiero que lo vean con sus propios ojotes, ahí está. La vamos a pegar con mucho cuidado, así, que se acomode bien. Miren, por ejemplo, aquí se me va, ahí está bien, está bien. Me la tengo que regresar un poquito, porque aquí es donde va el, el de, como el tornillito, que sujeta esta. Ahí, ahí, como que no va a quedar muy bien. Queda un poquito, déjenme la hago un poquito más para acá. Tengo que cortarla de enfrente, si se fija la de enfrente, se pasa un poquito de, de tueste, por decirlo de una forma. Ahí va, eh, tenemos que ser cuidadosos. Le voy a dar una recortada con mis super tijeras. También se la puedo quitar toda para no batallar, pero aquí también me interesa que disipe. Entonces lo que voy a hacer es darle una recortadilla. Así, miren, así de fácil. Rámpale, ahí está. Así, para no batallar. La vamos a pegar, para que también me disipe el disco de esta parte. Me quedó un poquito chueca, pero ahí va. Pues bueno, más o menos va a quedar así. Este, ya están viendo. Y ahora viene la otra parte. Por aquí vamos a buscar nuestro, déjenme, pongo aquí nuestro disipador de cobre. Que parecer es de cobre. Que yo no entiendo por qué lo venden esto tan barato, ¿verdad? Porque ya ven que por mi colonia, por lo menos se andan robando las tuberías de cobre, los, los cricosos. Y, pues si estaría, o a lo mejor por estar tan barato. Porque es puro cobre reciclado de las tuberías que se roban y del alambre o cable que se roban de las casas. Malo, malo, eh. No hay que promoverla, esos actos ilegales. Déjenme, lo abro. Me estoy batallando yo. Vamos a darle una cortadota. Ahí está. Para que ando batallando. Y. Bueno, parece que viene súper sellado, no sé qué trae. Ahí está. Ahí va, miren. Bueno, bueno, pues. Ah, no quería salir. Ah, por fin. Ya salió. Esta parte, si se fijan, va en función hacia acá donde está el tornillo que sujeta nuestro disco duro. A ver, déjenme lo hago más para arriba. Así. Aquí está la parte donde va el tornillo, entonces así la voy a pegar. Ahí va bien. Tiene que quedar libre, recuerden, esta otra parte. Así va a quedar. Luego tiene unas liguillas que vienen aquí mismo y se las vamos a poner. Vamos a quitar esto así. Se las vamos a poner aquí para que nos detenga esto mientras se derrite. ¿Por qué? Porque ya cuando entre en calor, ahí va. Cuando ya entre bastante calor, esto se va a fundir con esto. Ya ni va a ocupar las liguitas. Pero pues ahí sí se van a quedar, o sea, no hay problema. De hecho, estas no solamente son para sujetar y si se fijan son de plástico, no son conductoras, no generan ningún tipo de problema. Entonces yo las voy a dejar así. Y ya tenemos listo nuestro disco duro NVB para instalar. Entonces, aquí está la forma. En el siguiente video, ahorita lo voy a hacer, lo voy a subir aparte. Van a ver cómo se le instala mi laptop de este disco duro Racer de una tera. Que está, pues la verdad, muy baratote, 600 pesos. Y ya listo con su disipador para que me dure unos 500 años para minar criptomonedas. Así que, mis biotecneas y biotecneasas, ya saben, denle like, comenten si se les hace fácil esto. Si quieren que les diga dónde pueden conseguir los baratotes, así como este de 20 pesos, pues en AliExpress. Ahí les pongo el enlace sencillito. Les llega con un mes, les pongo la tienda de confianza para que no batallen con eso. Y la verdad, pues vale la pena que ustedes lo hagan. Hagan ese upgrade a sus laptops para que vuelen, generen más espacio. Y pues esto, además de que les da una vida mucho mayor a sus discos duros, pues genera un montón de productividad. Porque sus computadoras, sus laptops, van a ir volando gracias a esto. Entonces denle like, comentar, compartir. Suscríbanse a mis redes sociales que ahí están en la descripción. Y ya saben, esto es Android y un iPhone, su oxymoron, tecnología inteligente, la práctica y el proceso social. Hasta la próxima.